Música Estoy realmente emocionado de estar aquí hoy celebrando la culminación de nuestro parque Santa Rosa y Villasol el segundo parque solar del grupo MPC en El Salvador y ciertamente no será nuestra última inversión en el país sin embargo para convertir nuestra visión en realidad necesitamos el apoyo de todos los agentes involucrados necesitamos líderes que prediquen con el ejemplo pedecemos al presidente Bukele por su apoyo y al gobierno de El Salvador por su apoyo continuo al sector de energía renovable estableciendo las bases para que inversionistas extranjeros como MPC vengan a El Salvador Es una satisfacción personal para mí ver materializar este proyecto que inició en papel hace un poco más de dos años y hoy en día poder ver que está culminando agradecer a CAES por nuevamente confiar en MPC en este segundo proyecto y por su acompañamiento y sobre todo paciencia durante el proceso a Proeza por su constante apoyo durante el proceso y por agilizar procesos y abrirnos las puertas al país y a todas las entidades siendo inversionistas extranjeros todas las instituciones de gobierno para la apertura de sus puertas y a estas comunidades por el cálido recibimiento de MPC y por hacernos sentir en casa El fuerte impacto que ha tenido el plan control territorial y la lucha contra las pandillas que en lugares como este donde no había posibilidad de entrar ahora puede existir este tipo de proyectos muy halagadores para nuestro país agradecemos por supuesto a la empresa MPC Energy Solution por haber decidido traer su tecnología aquí a El Salvador Es importante que este impulso que nuestro presidente le está dando a la matriz energética estemos todos conscientes y felices de que va a seguir llegando energía a todos los rincones del país